Esta semana partió con manifestaciones de vecinas y vecinos en este punto de la localidad de Linderos, calle Teniente Merino. Hacia el lado de allá, de la línea del tren, está la parte céntrica de Linderos y hacia acá está lo que es el camino hacia la localidad de Alto Jagüel. Inundación de las casas que vemos acá al costado. Se han estado desarrollando labores, algunas labores de limpieza. El tema que el conflicto radica acá en el sector, principalmente en que algunas vecinas, vecinos y otros puntos tenían bloqueado el paso del agua por la falta de mantención y a la vez también por el haber ocupado espacio físico, espacio público para poner puentes o poner tapas o poner palos que habían caído a la sequía y ello bloqueaba el paso del agua. Con el paso de los días han ido logrando solucionar esta situación que, como mostraba anteriormente la imagen, afectaba principalmente a cerca de 12, 15 familias que todavía se puede ver un poquito el borde del agua, ¿cierto? Hasta donde llegó anteriormente. Finalmente, todo esto tuvo que ver con que también al frente, este local comercial que tiene ocupada gran parte de la calle, habían tapado unas acequias que pasan por el mar y que habían caído restos de madera y otros que también bloqueaban, por supuesto, el paso del agua. Otro conflicto que afecta acá a los vecinos de Linderos tiene que ver con el uso del espacio público respecto del uso de automóviles y giro de camiones, entre otros. En los próximos días, la autoridad comunal va a resolver respecto de que este local, por ejemplo, de venta de comida rápida, que ocupa gran parte del espacio y el giro de camiones o vehículos grandes, afecta considerablemente. Igualmente que acá, por supuesto, esta verdurería, que ocupa gran parte de la verma de la calle, también complica el paso de vehículos. Por acá tenemos una vecina que nos está grabando ahí, sacando fotos. Oiga, ¿se ha calmado su nombre? Bernardo Collado. Bernardo, ¿se ha calmado un poco la cosa? Bueno, se ha calmado desde el momento de que nosotros empezamos con este, este, pero nosotros tenemos todas las casas con agua dentro de las casas, todavía humedad. Entonces nosotros estamos haciendo todo esto más legal que se puede hacer, porque aquí nosotros tenemos problemas con la verdurería, que ustedes ven aquí, que está más arriba de la verma, está arriba de un canal de agua servida, que eso no debería estar. ¿No de agua servida? ¿Un canal de evacuación de agua? Claro, de agua, de remolada, de riego. Entonces eso es lo que es este, y los camiones tienen que dar la huerta, no hay visualidad de los camiones tampoco, y no dejan limpiar los canales, que es el otro gran problema, que gracias a este caballero de aquí, nosotros tenemos este problema, porque se nos metió todo el agua. Pero entendemos que acá el dueño de la propiedad, digamos, el arrienda, la propiedad de estas personas de la frutería, ¿y por qué llegaron ustedes a esa conclusión? Porque ahí estaba tapado todo lo que era la estación, nosotros siempre dijimos que este canal estaba tapado, este de aquí para allá estaba tapado, y ahí se sacó todo lo que era y se pudo destapar un poco. Entonces era ahí el asunto, era ahí el asunto, ahí estaba todo el foco de todo lo que nosotros tenemos aquí. La manifestación del pasado sábado, entonces, usted dice que valió la pena todo lo que se hizo, porque finalmente también se logró detectar un poco la responsabilidad comunitaria. Claro, porque aquí no se acercaron las juntas de vecinos, nada. Entonces yo tuve que hacer un poquito de bulla, de barricada y prender el forro, para que me pudieran tomar en asunto a mis 17 personas que nosotros estamos afectando. Pero ya un poquito, ya saliendo un poquito de esta situación. Y saliendo ahora, esperando que el señor Alcárdel nos venga a sacar todas estas tierras, porque esta tierra tampoco es normal para nosotros, porque ustedes entran a la casa y es pura tierra. Tomamos desayuno con tierra, entonces, imagínense, yo ahora ando barriendo para allá, para arriba, porque la gente pueda caminar bien, pues, cuando ando encima de la tierra. Entonces ahí yo ando barriendo y haciendo todo lo más. De a poco saliendo de esta emergencia que se enfrentó. Sí, y hacer las cosas legales, nada más. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Ahí está la declaración de la vecina. Claro, se logró resolver que, bueno, aquí pasa el agua, ¿cierto? Y al otro lado ya está bloqueado, estaba bloqueado, como muestran las imágenes respecto de que un equipo municipal tuvo que intervenir. Esa acequia que está entapada por todos estos puestos comerciales, por este puesto que la verdad que ocupa gran parte de la vía, como dice la vecina, afecta el tránsito vehicular, complica la visión, entre otros, de este arrendatario, de esta propiedad, que la verdad que afecta el diario vivir de esta comunidad. Así que, bueno, nos trasladamos también al sector de Bajos de Mate, donde la empresa metropolitana hizo desaparecer una acequia en el sector que ha tenido con agua en la calle durante varios días en el camino Bajos de Mate, pasado el nuevo win. La empresa puso un cheque en garantía respecto de que, una vez que culmine las obras, va a volver a construir la acequia que bloquearon. Esa acequia ha tenido problemática en el sector de Bajo Mate, con la circulación de mucha agua en la vía pública, y a la vez también con el deterioro del pavimento del sector, que ha causado graves problemas. La empresa metropolitana, como ya hemos escuchado, no solamente en nuestro medio de comunicación, sino que también en otros canales de televisión abierta, tiene serios conflictos respecto de los errores de construcción en sus casas, entre otros. Y en este caso, una zona que afecta a las vecinas y vecinos de la comuna de Wynn, respecto de que, al haber hecho desaparecer una acequia de regadío o de evacuación de agua de riego, lleva al día de hoy a que esta agua salga a la calle y con ello afecte. Hay 50 millones de pesos que esta empresa puso en un cheque de garantía, comprometiéndose a hacer las obras de reconstruir esta acequia en el lugar. Estaremos atentos, por supuesto, durante las próximas semanas a este tema que afecta a las vecinas y vecinos de nuestra comuna de Wynn. Gracias por ver el video.